1, 3, Salvador, República en Evolución, la información de último momento, con las mejores noticias y opiniones, todo en un solo lugar, y un solo noticias, noticias con tendencia, claro, a favor del pueblo. ¡Hey! ¿Cómo están? ¡Feliz fin de semana! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches salvadoreños y gente que nos ve en todo el mundo! Es un gusto poder compartir con todos ustedes en una emisión más de esta mañanita aquí en De Un Solo. Un fuerte abrazo a los que nos están viendo, bueno, en este domingo. Que Diosito me lo bendiga. Un gran abrazo. Saludos a usted que está desayunando, almorzando si nos ve en diferido, cenando si nos ve a diferentes horas en cualquier otra parte del mundo. Pues es un gusto poder estar aquí con ustedes. Hoy, muy tempranito, queremos traerles todas las noticias que han acontecido en nuestro país, El Salvador, pues en la última semana. Vamos a lo más relevante, lo más sonado a través de las redes sociales, a través de De Un Solo y este resumen semanal que tenemos a través de esta plataforma. Bienvenidos. Vamos a iniciar. Esto es De Un Solo Noticias. Mi nombre es Saúl y estaré encargado de llevarle con este recorrido de información noticiosa. Vamos a ello, señoras y señores. Vamos a nuestra primera noticia de este día domingo y de este fin de semana. Y es que Portillo Cuadra afirma que arena es el sentimiento de todos los salvadoreños. ¿Cuándo dijo esto? Bueno, lo dijo en esta semana recién pasada. El diputado René Portillo Cuadra afirmó precisamente este recién pasado martes ante los medios de comunicación que arena es el sentimiento de los salvadoreños. Oiga bien, dice que arena es el sentimiento de todos los salvadoreños. Esto para tratar de justificar la corrupción que caracteriza a su partido político. Portillo Cuadra trató de minimizar el cuestionamiento de la prensa sobre el allanamiento a la sede de arena que hicieron las autoridades, bueno, obedeciendo a una orden de extinción de dominio por el caso de Taiwán. Portillo Cuadra sigue afirmando de que arena es un sentimiento que embarga a todos los salvadoreños. No es a una parte, no es al 1%, no es al 2%. Él dice que son todos, todos, todos los salvadoreños los que sienten arena, los que son parte de arena. Bueno, veamos este video y me cuenta usted, saque sus propias conclusiones sobre lo que dice Portillo Cuadra. Déjemelo en la parte de los comentarios. Quiero saludar a toda la gente que me está viendo en Los Ángeles, a la gente que me ve en Texas, a la gente que me ve en Nueva York. Saludos a los que están conectados hoy tempranito, este día domingo, bueno, desde distintas partes del mundo. Vamos a ello, vamos a ver qué fue lo que dijo Portillo Cuadra esta semana. Está siendo intervenida y no sabemos bajo qué figura legal ha sido intervenida. Extraña, como le ha extrañado a todos los salvadoreños, que esta incursión en nuestra sede la hayan hecho 24 horas después de saber la lista Engel, en donde aparecen funcionarios de este gobierno mencionados y para desvanecer la atención que esto ha adquirido a nivel nacional e internacional, hacen esta incursión policial y militar. Les queremos decir con mucha claridad, Arena no es la sede, Arena no son cuatro paredes. Arena es el sentimiento de los salvadoreños y de una oposición que vamos a continuar defendiendo la democracia, la transparencia, y vamos a combatir la corrupción venga de donde venga. Hasta este día, nuestro abogado no ha tenido ningún documento facilitado, ni por el Tribunal de Extinción de Dominio, ni por la Fiscalía, ni por la Policía. No sabemos en realidad si lo que ocurrió fue un allanamiento, un embargo o cualquier otra situación. No tenemos conocimiento de eso porque no nos han notificado, como debe de ser en todo proceso. Si uno piensa que esto fue un embargo, mire, los embargos se formalizan con un mandamiento ante el Centro Nacional de Registros, no con un operativo militar y policial. ¿Y no presentaron documentación? Si esto se trata de un delito, pues mire, me imagino que a quien le imputan el delito es a la sede del partido, porque fue la sede la que fue invadida con una incursión policial y militar con armas automáticas, pero no encontraron nada. Entonces no sabemos. Solamente se encontraron las computadoras de la Asamblea Legislativa, que estaban allí embancadas todas, más de 20, 30 computadoras. Y Portillo Cuadra sigue afirmando que ARENA es el sentimiento de todos los salvadoreños. No, pues wow, señoras y señores, estamos aquí ante el partido, entre comillas, notes el sarcasmo, por favor, el partido más querido de todos los salvadoreños, dice Portillo Cuadra. ¿Cuál es el mensaje que usted le deja a Portillo Cuadra? ¿Cuál es el mensaje que usted le quisiera dejar? Hágalo en la parte de los comentarios aquí abajo a través del chat. Quiero saludar a toda la gente que siempre está participando a través del chat. Ustedes son parte de esta familia. Les aviso que para participar en el chat en vivo de DiunSolo hay que ser suscriptores, ¿ok? Ser suscriptor no tiene ningún costo, es 0.00. No se preocupe, no tiene que pagar nada por ver las noticias. Al contrario, cuando usted ve, pues también nos apoya a nosotros viendo los comerciales que aparecen en esta plataforma. Muchas gracias por ello también. Vamos a más noticias, señoras y señores, porque esta semana estuvo recargada de muchísimas, muchísimas noticias políticas. Por eso el resumen de la información semanal. Vean ustedes, han declarado seis años de prisión contra un alcalde de arena por tráfico ilícito de personas. El actual alcalde de arena por el municipio de Concepción, Concepción Batres, en Usulután, Benjamín Romeo Machuca Díaz, fue condenado a seis años de prisión por el delito de tráfico ilícito de personas. Así lo informó la propia Fiscalía General de la República. Toda la información que nosotros publicamos en esta plataforma, pues viene obviamente de fuentes fidedignas y en este caso la Fiscalía General de la República. El alcalde, el alcalde supuestamente financiaba, pues a una estructura delincuenciante con la colaboración de otra persona, un empleado de confianza que laboraba en la comuna. Ellos habían creado un sistema, oiga bien, para recolectar la información de las personas que llegaban a la alcaldía y bueno, de esta manera, pues llamemos que aparte de manejar la información, se ponían en contacto con estas personas y se daba el delito de el tráfico ilícito de personas. ¿De qué partido político era este alcalde que va para prisión? Señoras y señores, nada más y nada menos que de el partido de Arena. Era arenero este alcalde y bueno, ya usted ve que al parecer esto es un patrón que repiten mucho los delincuentes, ser de los partidos políticos como Arena y como el FMLN. ¿O qué cree usted? Déjenmelo también en la parte de los comentarios. Vamos a más información y es que el presidente de la República dio una excelente noticia el recién pasado viernes para amanecer día sábado, si más no estoy mal. Dio una noticia el presidente de la República donde dice ya se habilitaron la cita para la vacunación contra el COVID-19 para todos los mayores de 18 años. Esto lo dijo el presidente, se mantienen activas todas las fases anteriores, bueno, las fases que permanecen también activas. De estas salimos juntos, dice el presidente y le dice los hipotes ya pueden sacar la cita en la siguiente página web. En vacunación COVID-19.gov.es es donde la gente puede solicitar su cita, o sea que ya los hipotes de 18 años ya pueden vacunarse contra el COVID-19, según lo que dijo el propio presidente de la República, Nayib Bukele. Vamos a más información, estimados amigos, a esta hora de la mañana. Un fuerte abrazo a usted que seguramente está desayunando y está viendo nuestros videos, que se está preparando para ir a la iglesia, que se está preparando para estar en casa disfrutando con su familia también. Un fuerte abrazo lleno de muchas buzas. Vamos a más información para los que nos encanta, pues saber todo lo que acontece acá en El Salvador. Para las personas que voluntariamente quieren venir a ver nuestro video, muchas gracias y que se forman parte de esta gran comunidad llamada de un solo gracias de todo corazón. Vamos a más noticias, señoras y señores, paupérrima, así calificamos pues la manifestación contra la Asamblea Legislativa y contra el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. Vean ustedes, habían más periodistas que manifestantes, tres personas, tres personas que se tiraron a la calle para evitar que el transporte público pudiera conducirse sobre los alrededores de la Asamblea Legislativa. Tres personas que llegaron a hacer, pues prácticamente lo que usted ve ahí en pantalla, se tiraron en la calle y empezaron a manifestar de que había una represión, una represión contra el pueblo. Señores, la paupérrima manifestación que, pues más que afectara a la Asamblea Legislativa, pues afectó a los conductores, los simpatizantes del FMLN, pues generaron disturbios y bloquearon el acceso a la Asamblea Legislativa. Esta semana, el diputado presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, confirmó que un grupo de simpatizantes del partido FMLN, pues se encontraban generando disturbios y bloqueando los accesos a la Asamblea Legislativa. Seis personas han generado hoy desórdenes, bloqueo de calles y obstaculizaron accesos a otros ministerios y autónomas. Seis, dijo el ministro, perdón, dijo el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, dijo seis, hasta los periodistas los superaban en número, dijo el parlamentario. Ante la paupérrima manifestación, bueno, Castro advirtió que la transformación del país va a continuar, le guste o no, a estos sujetos que son literalmente, así como lo oyen, los mismos de siempre. Videos en redes sociales, pues demuestran lo ridículo que son estos que se llegaron a manifestar. Veanlos ustedes, vean. A más represión, a más lucha, vean cómo reprime el poder, vean cómo reprime la Policía Nacional Civil, que debe estar cuidando a los ciudadanos salvadoreños, hoy reprimiendo un sindicato que defiende la justicia, que defiende los derechos laborales, que defiende los derechos humanos. A más represión, a más lucha, a más represión, a más lucha, a más represión, a más represión, a más represión, a más represión, y le responde como que la señora que estaba viendo ahí que estaba tirado el sujeto en el suelo, le dice, más lucha, a más represión, dice con un megáfono, y le responde otra vez, más lucha. Señores, quedaron directos, quedaron directos estos sujetos, bueno, y si tanto les molestan los empleos de la Asamblea Legislativa, ¿y por qué no se van a buscar empleos en la empresa? En la empresa privada, pues, ¿verdad? Que es donde ellos, pues, se sienten más cómodos, que es donde ellos apoyan el FMLN, se ha vuelto íntimos amigos de la ANEP y todo esto, que vayan a buscar trabajo a la ANEP, si no les gusta el trabajo en la Asamblea Legislativa, pues que se vayan, que se vayan de la Asamblea y que vayan a buscar trabajo a otro lado, que vayan a ganar como los salvadoreños comunes y corrientes, día tras día, coyol quebrado, coyol comido, ahí siguen siendo literalmente en la Asamblea Legislativa estos sujetos así, mantenidos del Estado, es lo que son nada más. Bueno, y hablando de mantenidos del Estado y hablando de simpatizantes locos y hablando de todo este tipo de cosas que la verdad es que da vergüenza, no lo puedo decir de otra manera en esta mañana, da vergüenza. Bueno, señores, vamos a esto, que es precisamente otra de las noticias más sonadas durante la semana. Más de 600 personas habrían recibido sobresueldos durante la gestión del FMLN y del Partido Arena. Señoras y señores, el presidente de la Asamblea Legislativa y diputado de la bancada, Cian Ernesto Castro, expresó que entre 600 y 700 personas podrían haber recibido sobresueldos durante los gobiernos de Arena y del FMLN, entre, bueno, los cuales están exfiscales, exdiputados, exmagistrados, exfuncionarios de gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. De 600 a 700 personas podrían estar implicadas en los casos de sobresueldos, dijo el funcionario también. Estamos haciendo una investigación y de hecho se ha creado una comisión que va a empezar a investigar estos 600 a 700 empleos que fueron generados de manera fraudulenta y, bueno, literalmente han sido creados en aquel momento para sacarle el dinero a la gente. De 600 a 700 plazas fantasmas sobresueldos que fueron recibidos por personas como las cuales usted ve ahí en pantalla. No pueden decir que no. Imagínese usted, hay gente ahí mencionada como este señor Rubio de la Fundación Funde, valga la redundancia, Márgara Escobar, está Rodrigo Ávila, está Darling Mesa también, que según ella ya la gente no se recuerda, que fue ministra de educación en la época de Tony Saca. Bueno, está gente de la ANEP, está gente involucrada de distintas cámaras de comercio, etcétera, señoras y señores. Todos recibían dinero del pueblo salvadoreño, no directamente del pueblo, sino de los gobiernos corruptos, quienes les entregaban cheques para que ellos siguieran fomentando la corrupción. Este era uno de los grandes negociazos que tenían estos sujetos de la política corrupta de nuestro país, porque era una política corrupta, estimados amigos. Sin duda alguna, bueno, toparon ahora porque los nuevos diputados dicen, nosotros no nos vamos a reunir con ningún corrupto, nosotros no vamos a tener reuniones de ningún tipo, ni nos anden solicitando reuniones de ningún tipo, porque nosotros lo que podemos hacer es denunciarlos y llevarlos ante las autoridades para que se les abra sus debidos procesos. Así que, mire, mejor se han quedado callados esperando a ser descubiertos uno por uno, porque tarde o temprano de todo ese dinero que le han robado a nuestra gente, estos van a caer y nuestros ojos los verán caer. Acuérdese de eso. Vamos a más información. Señores, vean ustedes en pantalla, este corrupto que usted tiene ahí, que es Óscar Ortiz, ha tildado de propaganda la ayuda humanitaria del gobierno. El secretario general del partido político casi extinto, FMLN, Óscar Ortiz, calificó de propaganda la ayuda humanitaria que ha destinado al gobierno del presidente Nayib Bukele para paliar la situación económica que vive en la familia salvadoreña por las consecuencias mundiales de la pandemia del COVID-19. Lo que seguimos viendo son actuaciones populistas, propagandísticas, oiga bien todo lo que está diciendo este miserable, propagandísticas y superficiales, escribió Ortiz a través de su cuenta de Twitter. El FMLN se ha opuesto a que los salvadoreños sean auxiliados por el gobierno en medio de una difícil situación económica mundial que estamos atravesando. Dice que como FMLN ellos están mostrando una enorme preocupación pues por la situación que el presidente ha generado, porque dicen ellos que la recesión, bueno, la situación económica, el impacto económico que ha habido a nivel mundial ha sido generado, no por la pandemia, no por los factores externos, no por otros países, ha sido generado por el presidente de la república Nayib Bukele y que él es el que tiene la culpa de todo. ¿Qué tal lo que están diciendo estos sujetos locos? Porque hay que estar loco como para venir y culpar a un presidente que ha estado ayudando a su gente, que ha estado dándole alimentos al pueblo salvadoreño, hay que estar loco como para venir y señalar de esa manera. Pero el FMLN está pues en decadencia, es un partido político que está a punto de ser extinto o extinguido de nuestro país El Salvador. ¿Quiénes lo vamos a dar ese proceso en el cual va a desaparecer? Pues el pueblo salvadoreño. Vamos a hacer que ese partido político desaparezca de nuestro país ya en las próximas elecciones. Tantito deben de darnos tiempo. Mientras tanto, los ministros del presidente de la república, del presidente Nayib Bukele, siguen ayudando a las comunidades. Quiero recalcar que los ministros no son perfectos. Debemos de recalcar esto porque muchas personas siempre son de verdad. Yo no sé si son perfectos o qué, pero muchos andan buscando siempre los errores de las personas y diciendo, sí, pero es que aquí no han hecho esto, sí, pero es que todavía aquí no me han beneficiado. Tranquilo, tranquilo, tenquiris. Ya sé que no se dice tenquiris para una persona que comentó ahí ofendiéndome porque yo había dicho tenquiris. Yo sé que no se dice así, compadre, pero en nuestro país El Salvador, en la forma en la que lo hacemos y lo decimos, lo decimos de esa manera. Y es una expresión popular más que la forma correcta en la que se dice pues las cosas. Vamos a ver qué hubo de actividad de parte del ministro de Obras Públicas. Veanlo a ustedes, la gente agradeciéndole. Estamos bien agradecidos, oye, ya que las organizaciones pasadas no los ignoraban y ahora nosotros estamos agradecidos del pueblo de Las Cañas, señor ministro. Y vamos a empezar hoy con el minazo. Señor ministro, en nombre del comité de Cárcava del municipio de Irupano y en el de la financiación de Las Cañas le damos la más cordial bienvenida y al mismo tiempo nuestro más sincero agradecimiento por habernos escuchado y hacer que la obra de Las Cañas se haga una realidad. Que Dios lo bendiga por estar trabajando en el con nosotros, las personas que más necesitamos y que sigamos adelante, que el apoyo de toda la comunidad está aquí con usted y con todo el pueblo. Muchísimas gracias, señor ministro. Excelente, vean ustedes cómo los ministros del gobierno de la república son recibidos en las comunidades, cómo ellos pues tienen el acercamiento directo con la gente. Usted no los ve que andan allí con todos los guaruras, que no se le puede acercar la gente, que no se le puede acercar el pueblo. Obviamente los andan cuidando, sí, porque también hay gente que les quiere hacer daño. Pero el mismo pueblo salvadoreño es el que cuida a sus ministros. El mismo pueblo salvadoreño es el que sale a agradecerle a los ministros y a decirles, señores, gracias por todo lo que ustedes están haciendo por nuestras comunidades. Hay comunidades en este país que fueron abandonadas prácticamente tienen 30, 40 años, incluso más que los gobiernos de arena, más que los gobiernos del FMLN, 30, 40 años de ser abandonadas. Y ahora con el gobierno del presidente de la república, pues estas comunidades han obtenido beneficios directos, no sólo porque votaron por el presidente, sino porque el presidente ha estado beneficiando a todos parejo. Que hay cosas todavía que hacen falta mejorar, que hay comunidades que todavía pues tienen necesidades, claro que sí. Pero es que recordemos que el salvador fue tirado literalmente a la basura, estropeado por estos políticos de arena y del FMLN. Y aunque muchos digan, ¿por qué siempre se tienen que referir a los 30 años de arena y del FMLN? Pues déjeme decirle y déjeme explicarle que hay que referirse obviamente a la historia de nuestro país para entender por qué la situación actual es complicada. Si en nuestro país se hubieran tomado buenas decisiones hace 30 años, ¿usted cree que yo estaría aquí hablando de los 30 años anteriores? No, créame lo que no, pero definitivamente los buenos ministros del presidente de la república están poniendo un excelente trabajo al servicio de nuestra gente. Lo que digan estos miserables del FMLN, pues es eso, son miserables. Hay que dejarlos ahí, que sigan ladrando, porque eso es lo que hacen. Vamos a más noticias, más información a través de esta plataforma. Otra de las noticias más sonadas de esta semana fue la de, bueno, la del Faro, señores. Y es que el Faro contrató a un periodista extranjero que no poseía permiso de trabajo. El periodista mexicano Daniel Izagarra trabajó en El Salvador como editor del periódico digital El Faro sin tener permisos de trabajo, por lo que fue ordenada su expulsión del país. Dicha noticia fue dada a conocer, bueno, incluso por el fundador de este medio de comunicación, si es que le podemos llamar así, quien según ellos, pues esto es un ataque a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, de difusión del pensamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Han salido las asociaciones de periodistas, la APES, ha salido a decir de que cómo es posible, de que esto es un ataque directo a los medios de comunicación y a la libertad de prensa de este país, que todo esto es ordenado por Nayib Dictador. Si ellos lo pudieran decir así, créanme lo que lo dirían, obviamente han dicho de que el gobierno de El Salvador está atacando la libertad de periodismo, señores, no sean ridículos, hombre, no sean ridículos. Si es que hasta caen mal, caen mal de tanta ridiculez, pero bueno, el sujeto este tuvo que salir de nuestro país, de las fronteras de El Salvador, salió por vía aérea, acató la orden, ¿verdad?, de expulsión del territorio nacional, ojalá esto mismo le hicieran a Paolo Luers también, o Paolo Luzer, yo le digo Paolo Luzer, ojalá esto mismo se lo hicieran a Paolo Luzer y le dijeran, el señor Luzer tiene que irse, chao, chao, arriba Bershi, chao, bambino, váyase, lárguese, porque este sujeto Paolo Luzer incluso ha tenido reuniones con estructuras delincuenciales, con estructuras delincuenciales, y eso nuestra gente, nuestro pueblo, no lo olvida, no lo olvida, debemos de acordarnos todos los días de ese daño que le han hecho a nuestra gente. Bueno, vamos a más noticias a través de esta plataforma, algo de lo más sonado durante esta semana que recién acaba de transcurrir, es que esta señora que usted tiene ahí en pantalla, la señora esta, Dina Argueta, pues asegura que el FMLN dio un aumento del 100% al salario mínimo en el país, no, pues guau, señores, el pueblo salvadoreño no conocía que esta señora dijo en una declaración, pues prácticamente, que el FMLN había sido un partido político que trabajó por las necesidades de la gente y de que el FMLN incrementó un 100%, oiga bien, un aumento del 100% al salario mínimo incluso antes que el presidente de la República de El Salvador, dijo, no es el aumento más grande en toda la historia del país, eso no es cierto, aquí ha habido aumento en años anteriores, incluso donde se ha subido el 100% enfatizó la legisladora, el único aumento en la administración del FMLN fue del 12% repartido en tres años, e incluso también se sentaron a negociar con la ANEP si le subían al pueblo salvadoreño 11 centavos de dólar, como uno de los máximos aumentos, 11 centavos de dólar, y no por hora, no por día, estamos hablando de 11 centavos de dólar por mes, usted que va a hacer con 11 centavos de dólar más a fin de mes, dígame, esas eran las propuestas que tenían estos sujetos del partido FMLN, así que, señoras y señores, bueno, qué bueno, qué bueno que el pueblo salvadoreño ya no les cree, les dio una patada y se han quedado a ser una esquina irrelevante totalmente, así lo vamos a denominar, una esquina irrelevante. Vamos a más información a esta hora de la mañana de este día domingo, un fuerte abrazo, gracias a todos los que han estado conectados con nosotros, y siempre vienen a ver nuestras emisiones, si a usted le gusta cómo damos las noticias, pues deje, deje su respectivo like, lo hacemos a nuestro modo, cada youtuber es diferente, cada youtuber da las noticias como él considera conveniente, esa es la libertad que tenemos en estas plataformas, y en estas, pues, emisiones de Di Un Solo y en este canal Di Un Solo lo hacemos así, noticias comentadas con nuestros puntos de vista, ¿verdad? No somos monedita de oro para caerle bien a toda la gente, eso lo tenemos muy claro, pero nosotros estamos haciendo lo posible por descubrir tanta corrupción que hay en nuestro país, El Salvador. La gran pregunta es para aquellos que están criticando, para aquellos que vienen y son especialistas en sacar hasta la última crítica, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Qué están haciendo ustedes por el país? ¿Cómo están trabajando para que este país salga adelante? Una muy buena pregunta, bueno, para aquellos que quieren seguirnos y suscribirse a través de este canal, muchas gracias por hacerlo, ya somos 119 mil suscriptores casi, 119 mil, imagínense, gracias a todos ustedes, y vamos para los 120 mil, primero Dios, Él ante todas las cosas. Bueno, señores, la última noticia de esta mañana para ir finalizando esta emisión mañanera tempranera, y es que le cuento que los empleados de la Procuraduría de los Derechos Humanos han denunciado arbitrariedades cometidas por Apolonio. Apolonio, se nos ha olvidado sacar a Apolonio de la Procuraduría, es cierto, ya me recordaron. Bueno, el día martes de esta recién pasada semana, un grupo de empleados de la Procuraduría General de la República denunciaron una serie de arbitrariedades cometidas en el titular de esa institución, Apolonio Tobar. Los empleados afectados aseguran que Apolonio está cometiendo discriminación, no cumple con el derecho de igualdad, ha tenido malos tratos verbales, incumple con el derecho a la salud, entre otras arbitrariedades. Imagínese usted, el Procurador de los Derechos Humanos, señores, maltratando a los trabajadores, no está teniendo derechos igualitarios, incumple el derecho a la salud, entre otras arbitrariedades. Así lo han informado, bueno, los propios sindicatos también están diciendo, este señor nos está maltratando, nos viene a gritar, nos dice, ya se imaginarán ustedes qué tipo de cosas. Vamos a ver este video y hablamos de eso, ¿le parece? Buscan ser escuchados. Son empleados de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, quienes dicen estar preocupados ante diferentes inconvenientes presentados con el actual procurador Apolonio Tobar. Discriminación en cuanto que está rotando ciertas jefaturas y a ciertas jefaturas no, es decir, que no cumple con el derecho de igualdad. Hay malos tratos verbales porque se ha dirigido a los empleados de manera indecorosa. Está incumpliendo el derecho incluso a la salud. Según los empleados, son varias las personas que se están viendo afectadas con estas anormalidades. Está atentando contra los derechos de la mujer, a una vida libre de violencia física, psicológica y emocional. Está atentando a los derechos sindicales, atentando a la libertad de expresión, a la libertad de la libre sindicalización y de participar en las actividades pertinentes que el sindicato convoca. Los derechos humanos son morales y cuando el procurador violenta los derechos, él está siendo inmoral. Dicen que de no recibir una respuesta oportuna, llegarán a otras instancias para que se tomen las medidas pertinentes y evitar más afectaciones contra los trabajadores. Edgar García, Noticiero El Salvador. Bueno, ahí está, señoras y señores, el procurador de los derechos humanos de nuestro país, Apolonio Tobar, pasándole encima los derechos de los trabajadores de la procuraduría. ¿Qué tal eso? ¿Ah? ¿Qué tal eso? Si es que para abusivos se prestan. Para abusivos son número uno. Pero cuando viene y el pueblo salvadoreño empezamos a decir, sáquenlos, ahí vienen y dicen, Nayib dictador, Nayib nos quiere sacar porque aquí estamos en una situación de dictadura. Ridículos, por no decir otra palabra, ridículos es lo que son y abusadores de nuestra gente. Amigos, gracias a todos ustedes por permitirme informarles en esta mañana. De verdad que siempre estamos aquí, pues muy tempranito, ustedes lo ven. Este programa, para los que no lo saben, es producido. Usted no me lo está preguntando, pero es producido a las 5 de la mañana. Lo estamos compartiendo con todos ustedes también. Lleva un proceso de edición, lleva un proceso de publicación también. También nos toma bastante tiempo y lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Con las mejores intenciones para que usted esté bien informado. Así que, gracias a todos los que valoran ese esfuerzo, los que valoran ese trabajo. Gracias a los que dejan su like, a los que se suscriben a esta emisión de noticias y son parte de este canal. Yo los conozco a ustedes, sé que son personas de gran corazón. Gracias por venir e informarse acá a través de un solo. Les deseo un excelente día, un excelente fin de semana. Que la pase bien, que la pase increíble. Nos escuchamos, si Dios así lo permite, más tardecito en otra emisión de noticias y de información que siempre estamos compartiendo con cada uno de ustedes. Mi nombre es Saúl Montes y en nombre de todos los que hacemos este canal, mi esposa Georgina y nuestra bebé Belencita, les deseamos un excelente día. Pásenla bien, pásenla increíble. Recuerde regalar una sonrisa. Recuerde regalar una sonrisa a las personas que tiene a su alrededor. Un gran abrazo a todos los que me están viendo desde Texas. Póngamelo ahí en los comentarios cuántos me están viendo desde Texas. Si usted me está viendo desde Texas, póngamelo también ahí. Si me está viendo desde Los Ángeles, California. ¿En qué parte de Los Ángeles me está viendo? También póngamelo allí en la parte de abajo de este video. También un fuerte abrazo a los que me ven en Miami, Florida. Un gran abrazo lleno de muchas pupusas. A los que me están viendo en San Francisco, California. También muchísimos salvadoreños. En Washington también muchísimos salvadoreños. Echándole ganas a la vida. Trabajando, siguiendo adelante. De verdad, los salvadoreños somos personas que donde quiera que vamos, nos destacamos por ser trabajadores, chambiadores. Nos encanta ganarnos el dinero honradamente. No nos encanta, bueno, no nos gusta que nos den nada regalado. Nos gusta ganarnos las cosas por nuestro sudor. Así somos los salvadoreños. Gente llena de orgullo. Este video que pongo al final, muchos me dicen, Saúl, muy largo. No, es que no se trata del tiempo. Se trata de cómo nuestro país está cambiando, está evolucionando. Por eso, en mi introducción, pongo imágenes del Salvador, pongo, bueno, publicaciones de lo que está pasando en el país, de cómo nuestro país está evolucionando, porque nos sentimos orgullosos de ser 100% salvadoreños. Así nos despedimos con estas imágenes que usted va a ver también. Aunque sean largas, a mí no me estorba ver a mi país crecer, evolucionar. Para nada me molesta. Al contrario, nos sentimos orgullosos de ello. Así que, mi introducción seguirá siendo El Salvador. Nuestras imágenes de nuestro país. La despedida de nuestro programa también será de igual manera siempre. Mantendremos eso. Aunque muchos me han dicho mucho tiempo, quítala, cámbiala, no sirve este noticiero, que no sé qué. Bueno, yo me siento orgulloso de mi país y seguiré publicando cosas de El Salvador en mis introducciones y en mi despedida del programa. ¿Ok? Bendiciones para todos. Pásenla increíble. Hasta la próxima. Chau, chau. Dos, uno, tres, Salvador. República en evolución. La información de último momento. Con las mejores noticias y opiniones. Todo en un solo lugar. Y un solo noticias. Noticias con tendencia. Claro. A favor del pueblo. ¿Cómo no sentirme orgulloso de esto? Vea usted. Y no ver. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.